No lo podré aguantar si clavas tu mirada que me llena el cuerpo al pasado antes que no pueda hablar Tal vez piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar No, si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras se hallaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y no explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Que no dejo el gocino, fuerzas se marchitan sin tener principio y llegación final Ahora tal vez no puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí que no eras para mi Y lloro sin ti Y lloro sin ti No, 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 no entendí mientras se hallaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Que no dejo el gocino, fuerzas se marchitan sin tener principio y llegación final Ahora tal vez no perdí Ahora tal vez no puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya no entendí que no eras para mi Que lloro sin ti Que ya no entendí que no eras para mi Que lloro sin ti 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 Que lloro sin ti